Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos, en Libertad CFM. En la obra El niño con el pijama de rayas, uno de los protagonistas le contaba al otro que un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. Tampoco tiene que ver con cosas tan materiales como ladrillos y cemento. Hogar es donde está tu familia. Hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a iniciar un gran viaje, el viaje de las familias extraordinarias, para descubrir que la familia no es la sangre, es la gente que te ama y esas personas que te cuidan la espalda. Y como de extraordinario y extraordinario va el programa, tenemos hoy a unos invitados muy especiales y muy generosos que nos invitan a asomarnos a sus propias familias. Elena López decidió iniciar el viaje de ser madre soltera y realizar ese autoproceso a través de la Seguridad Social. Muy buenas tardes, Elena. Bienvenida al programa. Hola, buenas tardes, Paloma. Muchas gracias por tu programa. Cris y Juan, dos hombres que vivieron su amor en Australia y allí decidieron ser padres. Muy buenas tardes, Cris, en representación de Cris y Juan. Sí, la de 50%. Muchísimas gracias por invitarnos. Encantados de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Marta y Celia decidieron que había llegado la hora de dejar de ser una pareja para convertirse en una familia y traer al mundo a una hija, Lía. Y todos estos modelos de familia y hasta 14 más que existen son los que han plasmado, Susana y César, en su obra El gran viaje de las familias extraordinarias. Un libro que refleja de una forma divertida la diversidad familiar, siendo César Barceló su ilustrador y ambos hoy también nos acompañan. Muy buenas tardes, Susana y César. Bienvenidos. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Buenas tardes, igualmente un placer. El amor es lo que hace una familia y nuestros invitados nos lo van a contar. Así que, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Marta y Celia han formado una familia con Lía, su hija de 15 meses y sus tres mascotas, Fito, Romeo y Chloe. El destino las unió en una cola esperando a entrar en un concierto de Fangoria. Algo absolutamente casual, ¿verdad? Completamente. Cuéntanos un poco cómo fue, os conocisteis, gracias a Fangoria, erais las dos seguidoras. Contadnos un poco vuestra historia así, para que los oyentes os conozcan un poquito. Pues bueno, nosotras nos seguíamos por Instagram, el típico de ser fans y tal. Y en un concierto en Brunete nos vimos por primera vez, pero nos caímos como súper mal. Luego, el destino nos llevó a de nuevo reencontrarnos en otro concierto y ese día ya fue inseparable. Desde ese día nos caímos súper bien y nos hicimos muy amigas y hasta hoy, la verdad. Marta quería ser madre soltera antes de conocer a Celia, así que iniciaron el camino de ser mamás por la seguridad social y a los dos años nacía Lía. ¿Cómo vive el embarazo la madre que no es gestante? En vuestro caso, Celia. Pues en mi caso, al principio para dar el paso fue un poco chocante, pero más que nada por mi edad. Porque claro, yo en ese momento tenía 20 años y no me acababa de mi carrera. Pero yo era consciente de que ella tenía ese deseo y yo quería estar con ella. Así que decidimos seguir para adelante y así lo hicimos. Bueno, el tema de ser la mamá no gestante, pues para mucha gente es algo que no entienden o que todavía no está muy aceptado en la sociedad, aunque la verdad que estamos avanzando mucho. Y lo vives, pues yo qué sé, como si fuera el papá en el caso de una persona heterosexual y acompañándola en todo momento y poco más, no sé, con la total normalidad del mundo. Y era como si la hubiera tenido yo dentro, la verdad. Lía llegó por inseminación de donante desconocido, ¿verdad? Sí. Porque la normativa aquí en España no permite que tengáis conocimiento de quién, cómo, ningún dato del donante. Puedes tener datos físicos muy generales. Pues color de ojos, color de pelo, altura y poco más. Por supuesto, saludable, eso partimos deshecho, pero de quién es y cómo es, nada en absoluto. Ante la seguridad social, ¿cómo os presentasteis? ¿Como una mujer soltera que quiere ser madre o como dos mujeres que quieren tener un hijo juntas? Como dos mujeres que queremos tener un hijo juntas. ¿Y cómo fue la... todo? O sea, no el proceso, sino bueno, ¿cómo lo vivió el equipo que os atendió? Bueno, pues hubo de todo. Hubo gente muy maja y muy natural. Y te puedo decir que en una de las primeras consultas me preguntaron que cuánto tiempo llevaba esperando, buscando, intentar quedarme embarazada. Entonces, pues bueno, cosas muy chocantes. Y bueno, entiendo que no sean situaciones muy... Habituales. Pero sí que es verdad que... Cada vez más. Cada vez más. Pero sí que es verdad que nos hemos sorprendido mucho y nos hemos salido de consultas muy enfadadas. También creo que la pareja de dos chicas se va muchas veces a la privada por el miedo al rechazo o a encontrarte situaciones que no son agradables. Porque realmente estamos yendo a una cosa que es bonita. Claro, es tener un hijo. Efectivamente. Entonces, estás más sensible, es todo más... Pero es que la seguridad social nos da esa oportunidad, al igual que al resto del mundo. ¿Por qué no voy a aprovechar yo esa oportunidad y me voy a tener que ir a una privada? Bueno, y la verdad que dentro de lo que cabe, nuestro proceso ha sido bueno. Sí, por lo general ha sido bueno. No, no podemos decir que no, pero sí que es verdad que notamos mucha falta de información. Sobre todo información y no sé. No me quiero meter en inculturas y cosas así, pero un poco también. Bueno, es falta de conocimiento, ¿verdad? Sí. ¿Os quisisteis casar antes de que naciera Lía? ¿Haberlo hecho después hubiera sido más complicado? No, no es que nos quisiéramos. No, eso es. Nos obligaron a casarnos porque si no, Celia tendría que haber adoptado a Lía legalmente. Ah, claro. Entonces nos obligan a estar casadas antes de que nazca el niño. En este caso, al estar casadas, ya era hija de las dos directamente. Lleamos nuestro libro en familia. Claro, claro, claro. En vuestra familia se juntan varios aspectos que os hace extraordinarias, es decir, fuera del ordinario. Pues la diferencia de edad, 12 años, más el hecho de que una de vosotras no es la madre biológica y supongo que eso genera comentarios y actitudes de rechazo hacia aquello que es distinto. ¿Qué diríais que es lo que más cuesta arriba resulta? Pues bueno, yo en mi caso, la no aceptación de mi familia, por ejemplo. Porque no la consideran una familia. Ah, ¿de tu propia familia biológica? Sí, mis padres, por ejemplo. Tus padres. Bueno, a día de hoy no tengo ningún tipo de relación con ellos porque no aceptan, no a mi forma de ver, sino con respeto a mi modo de familia. ¿Y en el caso de Celia? En mi caso, al principio fue chocante para ellos, pero yo creo, a ver, fue chocante el tema de que estuviera con una mujer, pero luego lo aceptaron bien, más el tema de la edad. Pero a día de hoy están enamorados y están encantados. Con su niña. Así que no, cero problema a día de hoy. Y de cara a la sociedad, porque imagino que cuando aparece una familia de dos madres, la sociedad tiende a obviar o invisibilizar a una de ellas, que es la que se considera no gestante, ¿no? Y en este caso es Celia. ¿Cómo vives eso de que no existas, no eres madre? A ver, yo es que quizás tengo un carácter que me lo intento llevar todo un poco con humor e intento, dentro de esa situación, visibilizarme de una forma sin formar un conflicto, ¿no? Por ejemplo, si vamos al médico y tal, pues sigo mirándolo en plan de, oye, es que yo también estoy y a lo mejor yo soy la que me encargo de otras cosas que Marta no, pues estás trabajando. Claro. Y me toca como repetírselo. Siempre hay que estar dando explicaciones, por así decirlo. Pero a Marta muchas veces le molesta. Yo creo que, a mí también, obviamente. Pero creo que en la sociedad que vivimos o nos visibilizamos y somos pesadas muchas veces. Claro. Se nos va a seguir invisibilizando. Y la realidad es que hay dos mamás y una no es gestante, pero es igual de mamá que la otra, igual que en el caso de papá. O sea, tenemos que ser pesadas, tenemos que dar explicaciones. Aunque nos jorobe a día de hoy y ojalá algún día no tengamos que hacerlo, pero creo que por nuestra familia y por las que vengan detrás. Sin duda. Y es duro, pero es lo que nos ha tocado. Igual que hace años le tocó a otras personas abrirse y decir que amaban a otra mujer. A nosotras, el estar con una mujer como que está más normalizado, pero el hecho de crear una familia es como... Imaginemos que tuviéramos una varita mágica y que los sueños pudiéramos hacerlos realidad. ¿Qué le pediríais a la sociedad para ese mundo que va a vivir Lía? Bueno, que ya está viviendo Lía. ¿Qué le pediríais a la sociedad? De cualquier mundo, de cualquier niño, que no se metan con ella porque seamos dos mamás. Ese es nuestro mayor miedo. También tenemos... Yo personalmente tengo la esperanza de que eso no pase, pero... Nunca sabe uno, claro. Hasta ahora Lía va a la escuela infantil y la tratan súper bien. La profe es encantadora, nos trata súper bien a las tres. Entonces, espero que el día de mañana no tengamos que lamentar una falta de respeto hacia nuestra familia. Ese es el mayor miedo y la mayor ilusión y esperanza que tenemos, que no pase. Creo que Lía va a tener muchas herramientas. Pero Lía creo que va a tener muchas herramientas. Para sobrellevar todo. Se va a saber proteger. Ya no encargan el mundo nosotros. Efectivamente, aunque solo sea porque sus madres han tenido que aprender a hacerlo. Ella, por imitación, sin duda lo va a poder hacer. La familia no es la sangre, es la gente que te ama. Todos aquellos que te cubren las espaldas. Muchísimas gracias, Marta y Celia, por estar con nosotros esta tarde. Os deseo la mejor de los suertes. Y disfrutad del día, que es lo más bonito que la vida os ha podido dar. Por cierto, ¿cómo podemos seguir vuestra aventura? ¿Tenéis cuenta en redes sociales, en YouTube? Sí, nosotras hace dos años y algo, justo cuando empezamos a buscar a Lía, nos creamos una cuenta de Instagram que se llama Mamá No Hay Más Que Dos. Y ahí nos visibilizamos. Estupendo. Y mostramos un poquito nuestro día a día. Que es muy importante que también tengamos una parcelita en las redes sociales. Pues muchísimas gracias, Marta y Celia y Lía. La mejor de las suertes. Gracias. Gracias. Adiós. A lo largo de la historia, han sido muchas las madres que por diversas circunstancias han criado a sus hijos en solitario. Pero la reproducción asistida permite que esta opción sea ahora elegida libremente y muchas madres decidan ser madres en solitario. Elena López decidió traer al mundo a Alejandro ella sola. Elena, ¿cuándo empezaste a considerar la idea de ser madre sin una pareja? Pues mira, Paloma, te contaré que prácticamente toda mi vida. Porque cuando yo recuerdo, y además mi madre me lo recuerda muchas veces, que cuando era relativamente joven, más joven que ahora, tenía unos 14-15 años y yo le decía a mi madre, pues si no encuentro novio, no me importará ser mamá sola. Y la verdad es que yo siempre he tenido claro que no iba a ser un impedimento el no tener pareja en ese momento para ser madre cuando llegase el momento. Recurriste a la inseminación artificial y sin esperarlo, además fuiste testigo de todo el proceso que estaba ocurriendo dentro de tu útero, que eso es algo como muy mágico. Nos lo cuentes. Maravilloso. ¿Qué pasó? Pues fue maravilloso porque el 21 de septiembre de 2016 estaba previsto la realización del tratamiento de reproducción asistida, que en mi caso iba a ser una inseminación artificial. Y en el proceso de la inseminación te introducen una cánula en el que te introducen en el útero el semen. Pero finalmente no pudieron hacerlo así y tuvieron que entrarme a quirófano para poder hacerlo. A mí no me durmieron en ningún momento porque era simplemente hacerlo a través de una ecografía para poder manipular mejor esta cánula. Y gracias a esto, a que mi útero no entraba del todo bien, gracias a esto pude ver todo el proceso de cómo se hizo a través de una ecografía y la verdad es que esa imagen la tengo en mi memoria para toda la vida. Nunca se me olvidará. Vamos, lo estoy viviendo como si lo hubiese vivido esta misma mañana. Increíble. Fue maravilloso. O sea, son dos minutos. Para mí, por lo menos, es la primera vez que ves a tu hijo y te mira cuando te lo dan. Y para ti, previa, cuando ves que ellos llegan y entran dentro de ti, ¿no? En el útero va a ser espectacular. Maravilloso. O sea, es que no tengo otra palabra. Maravilloso y no sabría describírtelo. Es una experiencia que es una de las experiencias más bonitas que he vivido en mi vida. ¿Y cómo viviste los primeros días? Esos en los que no estaba segura de si Alejandro ya estaba en camino, si no. ¿Cómo es esa incertidumbre? Bueno, la verdad es que fue muchísima la incertidumbre. Yo suelo ser muy positiva y yo para mí misma decía, bueno, Alejandro ya está conmigo, porque además yo me visualizaba e intentaba imaginar que él ya estaba conmigo dentro, que ya empezaba a incubarlo. Pero sí que es cierto que hasta que el médico no me dijo exactamente que sí, y que estaba embarazada, fueron 15 días en los que yo creo que me hice una media de 50 test de embarazo. Cada día me hacía tres, uno por la mañana, uno después de comer y otro por la noche, para decir a ver si ahora sí, a ver si ahora sí. Y finalmente fue positivo. Y el esperado embarazo se produce y un día te das cuenta de que, guau, voy a pasar por todo esto yo sola. ¿Y cuándo fue ese momento de revelación de que estaba sola? Pues yo estaba aproximadamente de ocho meses. Siempre he tenido claro que estaba sola, pero entre los siete u ocho meses empecé la preparación al parto y el primer día que llegué a las clases de preparación vi que todas mis compañeras iban con su pareja, ya fuesen mujeres o hombres, pero yo no. Yo me presenté allí sola y yo decía, ¿y quién me va a ayudar a mí? Ahora es cuando me doy cuenta de que estoy sola en el embarazo, de que realmente esto lo voy a tener que vivir sola y afrontar sola. O sea, ese día lloré mucho porque de hecho salí de allí y me fui, me fui, no pude soportarlo, me fui llorando y bueno, aguanté lo que pude y en las próximas sesiones pues sí que le pedí a mi padre que me acompañara, a mi madre, a alguna amiga y bueno, pues fue distinto, pero fue en ese momento en el que me chocó de repente la maternidad en solitario y dije, esto es real. ¿Y qué es lo que más miedo te dio? ¿O no fue miedo? ¿Qué fue? Yo creo que los miedos son comunes para todas las familias que vamos a ser padres o madres. Quiero decir que los miedos que yo tuve fueron los mismos que puede tener cualquier familia, de hombre, de mujer, de quien sea. Voy a saber hacerlo bien, voy a ser capaz, voy a tener suficiente proyección como madre para poder educar a mi hijo, pero yo creo que esos miedos son completamente comunes a cualquier familia. Una alternativa a utilizar el esperma de un donante desconocido como obliga a la normativa española es recurrir a coparentalidad. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Conocías esa opción cuando te embarcaste en el proceso de que Alejandro viniera al mundo? Cuando me embarqué en este proceso, como bien dices, barajé todas las posibilidades, quedar con un amigo, pedirle que se desentienda, pero que me dé embarazada. Suena muy frío, pero es que todo esto, de verdad, que muchas de las madres que somos solteras nos lo planteamos al diablo con cientos de mujeres y nos lo planteamos todas, todas estas posibilidades. La coparentalidad te la planteas, yo me planteé todas las posibilidades, pero finalmente decidí que no quería saber quién iba a ser el donante de mi hijo. Y haciéndolo a través de la coparentalidad, que se trata de tener un hijo con otra pareja, pero compartiendo gastos, pero sin compartir una relación sentimental, no iba conmigo. Entonces, lo descarté por completo y me centré en ser madre soltera a través de una donación de esperma anónimo. ¿Tú crees que está nuestra sociedad preparada para acoger a las madres solteras? Yo creo que sí, y trabajamos diariamente por ello. Es cierto que hay mucha gente que a día de hoy todavía no entiende que una mujer esté empoderada hasta el punto de llegar a ser madre en solitario, es cierto, pero yo creo que también eso empieza a cambiar muchísimo. Hace muchísimos años que a las madres solteras se nos veía como las abandonadas, pobrecitas, las que no tienen otro camino, las que no tienen otra posibilidad, las que nadie las aguanta, las que, bueno, pues en fin, todo este tipo de tópicos que no tienen ningún sentido a día de hoy. Y yo no sé si tendré algo de culpa, pero al día de hoy son muchísimas las mujeres que han elegido este tipo de maternidad y está mucho más desarrollado en el mundo actual. Hoy estamos hablando de familias de distintos tipos, de familias diversas, y a veces nos encontramos con ciertos conceptos que no entendemos bien en qué se diferencian unos de otros. ¿Ser madre soltera es lo mismo que ser familia monoparental? No, no. De hecho, ser madre soltera yo creo que es un término que no existe, que es un término muy común, pero realmente no existe, porque ser madre no te da un estado sentimental. Quiero decir, estar soltera no está ligado con ser madre, ni estar casada está ligado con ser madre. Entonces, sí que es cierto que mi NIC como mamá soltera no representa realmente lo que es la función que quiero representar, pero bueno, es un término coloquial que utilizamos y que lo conocemos... Es más coloquial a la hora de hablar. Pero las familias monoparentales no tienen por qué estar solteras. Pueden estar divorciadas, pueden estar separadas, siempre y cuando una de las partes de la pareja no se haga cargo ni económica ni sentimentalmente de los hijos. Cuando decides ser madre soltera tienes claro que llegará un día en que Alejandro te preguntará por qué no tiene padre. ¿Cómo tienes pensado mantener esa conversación con él? Pues Paloma, esta es una de las preguntas que más me hacen y que más miedo da a la hora de ser madre soltera cuando decides serlo, que cuál es la pregunta, cómo vas a responder a esta pregunta. A mí sinceramente nunca me ha dado miedo porque la situación de ser madre soltera lo vivo con tal normalidad que Alejandro también lo vive así. Quiero decir, somos una familia normal y Alejandro lo vive con normalidad. Entonces no me da miedo porque Alejandro no conoce otra cosa. Quiero decir, él lo vive con normalidad. Entonces creo, creo, no lo sé, quizás me equivoco, que esa pregunta no llegará porque para él es algo normal. Sí que es cierto que es posible que llegue la pregunta cuando alguien en el cole o alguien de su entorno le diga oye, ¿y por qué tú no tienes papá y yo sí? Entonces es posible que ahí en ese momento sí que llegue la pregunta. Cuando llegue lo voy a hacer con todo el amor del mundo, con toda la naturalidad y sobre todo contándole la verdad desde el amor y sobre todo desde el respeto. Es decir, respetando que él es un niño, respetando que con normalidad le contaré que mamá quiso ser mamá y que no tenía con quién serlo. Y esa es la pura verdad y lo que le voy a contar. ¿Cómo podemos seguir tu aventura? Tienes una cuenta de Instagram. ¿No recuerdas el nombre? Pues sí, en redes sociales. Yo soy mamás soltera. Me pueden encontrar a través de redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Y además tengo un blog que es www.mamasoltera.es donde pueden encontrar toda la información necesaria para poder realizar este proceso a través de la seguridad social o a través de clínicas privadas. Pues muchísimas gracias, Elena, por dejarnos asomarnos a tu familia. Gracias, Paloma, a ti por dar voz. Cris y Juan han formado una familia y traído al mundo a sus hijos Anshou y Atlas. Ahora están de vuelta en España tras vivir en Australia durante siete años. ¿Cómo fue tener una familia homosexual en Australia? ¿Consideráis que allí la gente es más abierta o más tolerante que aquí en España? Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Antes que nada me gustaría señalar que nos encanta escuchar a Elena hablar. Nos conocemos por redes sociales y nos tenemos muchísimo cariño, pero cada vez que la escucho hablar aprendemos algo nuevo de ella, de su viaje a ser madre y de verdad es fascinante. Así que enhorabuena, Elena, y un beso muy grande. Estamos de acuerdo en cada punto y cómo nos queda. De verdad que sí, de verdad que sí. Respecto a tu pregunta, creo que no sé si he olvidado, pero creo que... No, no, ya... Ah, sí, que... ¿Cómo fue en Australia? ¿Y cómo fue en Australia y cómo es ahora aquí en España? ¿Habéis notado una diferencia de mirada? En cuanto a ser una familia homoparental, creemos que no. Creemos que ambos países están bastante avanzados en cuanto a la aceptación de que tanto de la comunidad LGTBI, por lo tanto de nosotros también, de gays y lesbianas, etcétera, y de que tiene la capacidad y el derecho de poderse unirse en parejas, en familias, en matrimonio, etcétera. Sí, perdona. Luego hay otro punto que es un poco diferente, que sería el método por el cual nuestra familia fue creada, que es gestación subrogada. Este aspecto sí que está... Hay bastante diferencia entre un país y el otro. Consideramos que en Australia es un país que está muchísimo más abierto y más receptivo a esta técnica de reproducción asistida. Y la gente que no está a favor, pues la respeta de alguna forma, ¿no? Aquí en España vemos que es un país que está bastante dividido en este aspecto. Hay gente que la apoya, hay gente que no. Y la gente que no la apoya ataca bastante a las familias que se han formado mediante esta forma de... De traer niños a... Sí, de ser padres, vaya. ¿Decidís ser padres al estar juntos o ya queríais ser padre por separado? Quiero decir, de siempre. ¿Vosotros nacisteis para ser padres o os juntasteis? Guau, qué bonito es esto. Vamos a... Bueno, de hecho, cada uno por separado, antes de conocernos, ya queríamos ser padres. Y cuando quedamos por primera vez, uno de los temas de los que hablamos fue... ¿Tú quieres tener hijos? En la primera cita, ¿eh? Tal cual, o sea... Así que, si por lo que fuera, él hubiera dicho que no, la cosa no hubiera ido a más o al revés. Y yo creo que hubiéramos acabado siendo padres por nuestra cuenta si no hubiéramos tenido a una pareja que pensar lo mismo que nosotros. Sí, la respuesta es sí. Siempre hemos querido ser padres. Para ser papás necesitáis la ayuda de cuatro mujeres, dos donantes y dos gestantes. Y esa ayuda recibida os ha hecho devolver al mundo convirtiéndose en donantes de esperma para diez familias. Cinco cada uno. ¿Cómo es esa aventura? Porque eso sí que es una aventura. ¿Y cómo es, sobre todo, la relación con esas familias que pidieron vuestra ayuda? ¿O cómo es la relación con esos niños que nacieron de vuestra generosidad? Sí, la verdad es que tú bien lo has dicho, las puedo definir perfectamente, que es una aventura. Nosotros, como bien has comentado, fuimos padres de dos niños, o somos padres de dos niños, vaya, y para traer a esos niños al mundo necesitamos la ayuda de cuatro maravillosas mujeres que son a día de hoy parte de nuestra familia. Son como las citas de nuestros hijos. Estamos en contacto con ellas de forma regular y, bueno, queremos y son parte de nuestra familia. ¿Qué pasa? Que al tener estos dos hijos vimos que el esfuerzo y lo que habían aportado estas mujeres a nuestra vida había sido maravilloso y que esa ayuda no se podía solamente devolver con un gracias, ¿sabes? Creíamos que teníamos que ir un paso más allá para agradecerle al universo, a la vida, al karma, como quieras llamarlo, todo lo bonito y bueno que hayamos recibido por parte de estas cuatro maravillosas mujeres. Entonces, fue ahí donde decidimos convertirnos en donantes de esperma para ayudar a otras familias a crear la familia que nos habían ayudado a crear a nosotros, ¿no? A familias que necesitaban un ingrediente del pastel. Sí, entonces, como tú bien has dicho, decidimos que íbamos a ayudar a cinco familias cada uno y, bueno, hemos ayudado ya a esas diez familias. Nueve de ellas son parejas de chicas y una de ellas es una pareja heterosexual. ¿Y nacieron niños ya? Sí, menos en una familia. En el resto, en todas hay niños. Sí, hay niños. Dos o uno, no sé, hay varios. Sí, hay como diez, once. Sí, hay varios ya, hay varios. Ahora mismo no recuerdo, creo que son diez, once. Sí, en agosto no ha sido la última niña. Sí, perdemos a veces un poco la cuenta. Pero la verdad es que tenemos una relación muy bonita, muy positiva y muy abierta con todas las familias. Somos también, pues, los titos, el tito Cris, el tito Juan de estos niños y niñas y tenemos muy buena relación de forma muy natural. Ahora ya no estamos viviendo en Australia, así que, bueno, pues, el contacto es más online, por Skype, etcétera. Pero sí, cuando estábamos ahí en Australia quedábamos con ellos y ellas de forma regular y, de hecho, curiosamente, entre ellas y ellos también son amigos y tienen relación. Es decir, hay una red conectada de familias que, bueno, pues, conocen cuáles son su conexión. O sea, son conscientes de que esos niños no son hermanos, pero, bueno, que hay una conexión genética que reconocen, ¿no? Y que les encanta. Y que les gusta. Sí, sí. Sí, perdona. Es que como estamos conectados, porque vosotros estáis en Reus, yo estoy en Madrid y esto de la videoconferencia hace que nos pisemos a veces, entonces, disculpadme. Solemos hablar de fulanito y su gestante y vosotros abogáis por darle la vuelta a la expresión y hablar de madres gestantes y madres y padres de intención, para normalizar, por así decirlo, o no más que normalizar para darle su lugar a cada uno de los elementos necesarios para que ocurra esto de la gestación subrogada. Es que así tiene que ser, Paloma. El centro de un proceso de gestación subrogada no son los padres de intención ni sus deseos ni sus ganas ni sus motivos. El centro de un proceso de gestación subrogada tiene que ser y ha de ser la gestante. Ella tiene que ser la que lleve la voz, la que tome las decisiones y, bueno, a fin y a cabo es su cuerpo. Es su cuerpo y eso está por encima, por encima de todas las cosas. O sea que nosotros, bueno, en nuestro proceso de México, bueno, pues fue un proceso un poco diferente, bien hecho, obviamente en todos los casos, pero nuestro proceso de Australia fue el que más recomendamos y el que, bueno, el que nos gusta mostrar más porque es el perfecto caso de gestación subrogada en el cual la gestante, ella como centro del proceso, era la que tomaba todas y absolutamente cada una de las decisiones que había que tomar desde un plan de parto hasta, ¿qué más? Pues cualquier necesidad que tuviera ella, teníamos que estar allí con todo el mundo para cubrirla. Incluso ella dijo, pues es que me gustaría que hubiera un fotógrafo en el parto, me gustaría hacerme fotos embarazada, necesito que venga y soy a verme. O sea que era ella la que tomaba las decisiones en todo momento. Todas las necesidades estaban cubiertas. Era su parto, era su cuerpo, era, claro, el niño no iba a ser al final suyo, pero era parte de sí, en cierto modo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es caro el proceso? No, no iba a ser, bueno, en sus propias palabras, en palabras de Cass, ese niño al final no iba a ser suyo, pero ella no lo consideró nunca suyo. Ella, o sea, no es algo que es mío y te voy a dar a ti, no es algo que yo, me has dejado un tiempo y luego te devuelvo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero sí, el concepto que tiene ella es este. ¿Es caro el proceso de la gestación subrogada? A ver, caro. ¿Caro comparado con qué, no? Es la siguiente puntualización. Implica, bueno, como ya lo he comentado antes, Cristian, es una técnica de reproducción asistida, con lo que implica una creación de embriones en el laboratorio, hay una transferencia de embriones. Esa es la parte a nivel de laboratorio médico. Después, por ejemplo, en Australia está cubierto todo por la seguridad social, con lo que tú puedes ir a la privada, también puedes ir a un hospital público, ella puede ir a su médico de cabecera y a su ginecólogo, y después implica unos gastos legales. Pero bueno, aparte de eso, a ver, es dinero, pero obviamente lo que el único que no está incluido, aunque nosotros sí que nos devolvieron dinero, es una parte de la reproducción asistida. Eso sí que se hace en la clínica privada, no se puede hacer por seguridad social. Y luego también hay otros gastos como, bueno, gastos legales y también gastos psicológicos. Sí, claro, pero nos hemos olvidado. En Australia hay un proceso muy exhaustivo psicológico para asegurarse que tanto una parte de los padres de intención como la gestante y su familia lo están haciendo por los motivos adecuados, que saben, bueno, pues es un embarazo, lo bueno que puede venir, pero también lo malo. Lo que puede pasar, te ponen al límite, las posiciones, para ver cómo reaccionas. Y, por ejemplo, de esta fase psicológica, hay equipos que a lo mejor no llegan al final, no superan. Si no son capaces de pasar esta prueba, no seguiría el camino. Claro, es que puede ocurrir cualquier imprevisto y que pierda algún elemento. Claro, es un embarazo a fin y a cabo y pueden haber complicaciones y pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, esta parte de terapia, de alguna forma, lo que se asegura es que ambas partes estén en la misma página en todos y cada uno de los posibles escenarios. Ahora estáis en Reus, habéis regresado de Australia después de cuánto tiempo, siete años allí? Siete años, siete años. ¿Y cómo ha sido volver a España? Sí que España es vuestra casa, pero es otro nivel de tolerancia y otra realidad. ¿Cómo está siendo volver a casa? No sé si es... Ya no sé cuál es casa, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido volver a España? Pues también que digas eso, ya no sé cuál es casa. A ver, también nos coincidió un poco con el tema COVID. ¡Anda, claro! Y tampoco ha ayudado mucho, pero así como al principio Frisán te ha dicho que en España, en general, hay mucha aceptación de familias formadas por dos papás o dos mamás o un papá y una mamá siendo él y ella gay o lesbiana, que da igual. Hay mucha tolerancia a nivel de familias. Como también te ha comentado él, el tema de la aceptación de la manera que nuestra familia se ha formado aquí es un poco complicado y desde que hemos llegado, pues bueno, ya no sufrimos en Australia en la distancia porque, claro, por redes sociales o por prensa o por tele, da igual que estés en España o que estés en Australia que también te pueden atacar, pero, claro, estando aquí lo tienes más presente el tema de ataques, de faltas de respeto a tu familia y que lo hagan de manera tan gratuita y sin ningún tipo de miramiento y que nadie haga nada por ello porque, bueno, es gente de poder y es ahora mismo lo que se lleva. Y por otro lado más personal, a mí me gustaría añadir solamente que vivir en diferentes países es una experiencia increíble que te enseña tantísimas cosas de diferentes culturas, de diferentes, bueno, pues aspectos o formas de vivir la vida pero uno de los contrapuntos que tiene es que siempre echarás de menos algo. Es decir, estando en Australia echábamos muchísimo de menos a España y ahora estamos en España echamos... O sea, es como que nunca estás completo, ¿sabes? O completa porque siempre hay algo que te falta, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de vivir y, bueno, si nos hubiéramos quedado siempre en Reus no habríamos tenido ese problema, ¿no? Es cierto. Tenemos que aprender a vivir con el corazón partido como dice Alejandro Sanz, ¿no? ¿Y cómo podemos seguir vuestras aventuras? Bueno, pues también estamos en redes sociales, nosotros mayoritariamente estamos en Instagram, el nombre de nuestra cuenta es Dos Papas in Oz o Dos Papas de Australia. Sí, porque Oz aparte de ser el país o el mundo mágico de Dorothy Oz también es Australia es como se refiere a Australia, ¿no? De manera familiar. Sí, porque en Australia les encanta reducir siempre, acortar los nombres y en Australia en inglés es Australia entonces es Oz de... pues muchísimas gracias dos papás y no muchísimas gracias Juan y Cris os deseo la mejor de las suertes Gracias, gracias Paloma Gracias a ti Tres tipos de familias como la que nos visitan hoy en el programa y muchas más que también existen un buen día se embarcan en un crucero a bordo del buque Goelán y se enfrentan a un misterio Esta es la historia que nos plantea El viaje de las familias extraordinarias una obra escrita por Susana Iserne e ilustrada por César Barceló a través de 17 historias nos invitan a descubrir distintos tipos de familia todas ellas extraordinarias Susana ¿Cómo nació El viaje de las familias extraordinarias? La editorial Duomo en concreto Olga Porte ya se puso en contacto conmigo llevaban tiempo que seguían mi trabajo y me propusieron crear escribir un libro sobre la diversidad familiar que es tan importante ahora mismo ¿Cuál fue el reto que me planteé Inicialmente no quería que fuese un familiar donde simplemente se describieran los tipos de familias como ya existen algunos libros así sino que quería que todo tuviera un hilo conductor que a su vez fuera una historia atractiva divertida para los más pequeños y en los que además esas familias se viesen en acción que fueran protagonistas de los diferentes capítulos y que formaran parte de una aventura ¿Y cómo llegó a tus manos César Barceló el proyecto para que tú le dieras vida con tus ilustraciones? Pues se puso en contacto la editorial conmigo y me ofrecieron el proyecto y claro cuando vi Susana Isern dije sí, sí enseguida porque bueno seguía su su trabajo y sí, sí claro hacerse enseguida y además la historia porque claro te cuentan un poco la historia me pareció súper interesante y era algo que nunca había hecho no para hacer una historia parecida pero es un tema que no no habías tocado que se podía hacer un libro ilustrado y tal y sí, sí enseguida la verdad es que me interesó mucho desde el principio la historia es un libro muy atractivo con una cuidada edición repleto de ilustraciones divertidas coloridas y entrañables que estallan en sus páginas un libro distribuido en 18 capítulos cortos que además tiene material adicional para reflexionar trabajar la empatía y sobre todo poder debatir con nuestros hijos y leerlos con él con ellos Sara, ¿a quién está dirigido? ¿a los padres? ¿a los niños? ¿a los educadores? Este tipo de libros está dirigido sobre todo para que se disfruten familia es un libro ideal para que los padres lean con sus hijos un capítulo cada noche y que además puedan establecer algún tipo de debate son libros pues ya que es un libro de familias es para las familias es un canto a la diversidad de hecho además de diversidad familiar también encontramos diversidad cultural y personajes muy diferentes a los que todos o muchos nos podemos sentir identificados con los que nos podemos sentir identificados César, por ejemplo ¿a quién podemos encontrar entre sus páginas? pues bueno está la familia Babu que es una familia hindú que es una familia numerosa hay no sé si son ocho miembros de la familia donde además hay un elefante o sea que viaja a bordo entonces claro es como una situación muy divertida siempre que aparecen son muy divertidos hay está el capitán que es un personaje capitán Krauss que no tiene familia o sea vive solo entonces porque él ha decidido vivir así repasa un poco todos los tipos de familia y es muy chulo por eso porque es todos los tipos y todos son válidos ¿y cómo es el proceso creativo de esas ilustraciones de un libro como este tan peculiar? pues primero leer bien el texto entender el texto el concepto del libro las indicaciones que te da la editorial la autora todo eso lo tienes en cuenta por ejemplo era muy patente que debía haber una variedad de personas de razas de culturas porque un poco es el tema del libro esa diversidad y claro y el segundo el siguiente paso es recoger toda esa información hoy en día tenemos google y tenemos internet que nos facilita mucho el trabajo pero claro tienes que buscar información de diferentes razas de diferentes maneras de vestir porque es muy identificativo es lo más divertido y también entender un poco los conceptos de familia porque para mí era un poco nuevo pero habían tipos de familia que es tienes que leer el texto incluso buscar información para realmente entender de qué iban y cómo iban a ser esos personajes y darles un poco la vida cuando recibiste el manuscrito y empezaste a leer cada uno de los personajes iban tomando forma iban apareciendo según los leías iban surgiendo en tu mente o es un proceso creativo como tú dices de mucha investigación o ya según vas leyendo te van sí algunos sí algunos sí que te vienen en esta imagen sobre todo porque te asocias a otros o comparas y otros surgen de la investigación y al final cambia la imagen que tienes de un principio de un personaje cambia cuando lo vas desarrollando y lo vas un poco puliendo y dándole forma y carácter Susana Isern la autora tiene una larga trayectoria como autora de literatura infantil con múltiples galardones y cuyas obras se han traducido en más de 15 idiomas Susana compatibiliza su pasión por la escritura con la psicología de hecho ha trabajado como terapeuta y es profesora de psicología en la universidad Susana ¿cómo decidiste que tu mundo giraría en torno a la literatura infantil? Pues eso fue algo inesperado que de alguna forma llegó cuando mi afición acabó convirtiéndose en mi trabajo principal A mí me ha gustado escribir desde siempre desde que era muy chiquitita pero no sé por qué nunca se me pasó por la cabeza que ser escritora era una opción No me preguntéis el por qué motivo pero jamás me pude imaginar que podría convertirme en escritora Así que a la hora de decidir a qué me quería dedicar me decanté por la psicología que me encantaba y aunque seguí escribiendo hasta que acabé el máster en psicología clínica y empecé a ver a mis primeros pacientes no me di cuenta que podía unir las dos cosas podía utilizar los cuentos las historias para para trabajar como herramienta a la hora de llegar a mis a mis pacientes y resulta de hecho una herramienta mágica ¿no? porque empecé a escribir cuentos e historias en los que los niños se pudieran sentir identificados y mostrar esa empatía de forma directa El caso ha sido que poco a poco el área de la escritura se ha ido comiendo a la de la psicología porque realmente me apasiona ¿no? Siempre está presente por ejemplo en este libro el gran libro de las familias extraordinarias pues uno siempre vuelca su experiencia su formación pero sí que es verdad que lo que es psicóloga a pie de calle la consulta incluso las clases en la universidad poco a poco van tomando un segundo plano también porque yo soy madre de tres hijos y es como que llegó un momento que era demasiadas cosas era escritora madre de tres hijos profesora en la universidad la consulta entonces poco a poco la escritura ha ido tomando pues mayor mayor fuerza ¿y cómo surgen las historias en la imaginación de Susana? de la forma más inesperada o de la forma más corriente las frases de mis hijos sus vivencias también mis pacientes son una gran una gran fuente de inspiración muchas veces la tengo las tengo la tengo que buscar ¿no? cuando llega un libro por encargo como es este de la diversidad familiar la inspiración no llega sino que uno la busca y lo que sí quería era que fuera una historia original ¿no? por eso surgió este gran crucero y todas las familias que estaban implicadas en un supuesto misterioso robo me siento una persona un poco insoportable en ese sentido porque es como que muchas veces tengo demasiadas ideas en la cabeza y poco tiempo para desarrollarlas pero pero bueno bien las historias fluyen están ahí y espero tener tiempo de poderlas llevar todas a cabo ¿por dónde empieza cuando la pregunta la hago a los dos ¿por dónde empieza? cuando llega un bueno en caso de César es leyendo van apareciendo los personajes y en el caso de Susana cuando te llega un encargo así de algo tan distinto porque tú trabajas con literatura infantil pero de repente es al abordar un tema que no sé si desconozces pero por lo menos no te pilla tan cerca ¿no? ¿por dónde se empieza? ¿por investigar? Primero me planteo si puedo hacer un buen trabajo con ese con ese tema siendo honesta conmigo misma ver si me gusta si me llena y cuando ya decido que puedo dar lo mejor de mí escribiendo ese tipo de libro generalmente investigo evidentemente la investigación es fundamental busco libros artículos me empapo y a partir de ahí dibujo la idea de cómo puede ser el libro en mi cabeza y ya con eso redacto un esquema un boceto de lo que puede ser el libro y se lo mando a la editorial para que ellos me den su feedback y si les gusta pues comienza el proceso familias variopintas algunas que quizá ni siquiera nos planteábamos que existían pero familias y al fin y al cabo personas que sienten y a las que le suceden cosas y que podemos disfrutar en acción leyendo el gran viaje de las familias extraordinarias Susana y César os deseamos muchísimo éxito en esta aventura aunque no sea en barco muchas gracias a vosotros practicar la paciencia hacia el otro pasar por alto los defectos del otro y ser el soporte de las cargas de los otros son los elementos de nuestro papel en la familia y así lo decía el padre Lovasky a mediados del siglo pasado en el programa de hoy hemos descubierto que la familia no está determinada por partidas de nacimiento certificados de matrimonio o documentos de adopción las familias nacen en el corazón hemos confirmado que existen muchos modelos de familia hasta 17 familia monoparental familia adoptiva extensa con dos mamás o dos papás familia con mascota con padres separados familias adolescentes numerosas sin hijos familias compuestas de acogida con abuelos familias reconstruidas nucleares y familia unipersonal y todos tienen un denominador común el amor nuestra intención durante este programa ha sido visibilizarlas porque aquello de lo que no se habla es como que no existe y lo que no existe se margina muchas gracias Elena Cris Juan gracias Marta y Celia y gracias a la pluma de Susana y al lápiz de César que nos han invitado a hacer todos juntos un viaje y asomarnos a otros tipos de familia gracias a todos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana la familia puede enfadarte como nadie pero también es lo que hace que la vida merezca la pena así que la próxima vez que algo les lleve al borde de un ataque de nervios recuerden esas palabras y recuerden también tenemos una nueva cita la semana que viene cada lunes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos